Gracias a Dios se me abrió el arco de vuelta y pudimos ganar. Es lo que estábamos buscando hace tiempo, de poder sumar todos los puntos que más podemos. Gonzalo, bueno, la otra nota anterior fue con algunos de los jugadores también tricolores que decían que por ahí a esta altura del año ya no importa jugar bien, sino lo que importa es poder seguir sumando, ¿no? Sí, tienes razón. Ya, digamos, a todos nos gusta jugar bien, tener buen juego, pero ya a esta altura es ganar como sea, lo que importa son los puntos. Cada partido es un partido distinto y son todos difíciles. Sí, ya no hay ningún partido fácil, es como hablábamos con los chicos. Ahora son todos los partidos difíciles, ganas un partido, ganas dos partidos y te prendes y si perdés dos, bajás, es muy competitivo esta liga. Sí, la verdad que sí, además está la paridad de lo que hoy cuando faltan cuatro fechas nada más, ¿cómo está la punta de la zona sur? Sí, cuatro fechas que se van a vivir como una final, tanto como los punteros como para todos, porque si vos te ponés a B, suben, bajan, cualquiera, es para cualquiera este campeonato. Sí, y además se suman también los que en el caso del Atlético de Ale María también están pugnando con Belgrano de Molde para salir de la zona de descenso. Sí, ellos están muy complicados, por eso se juegan a todos, no quieren perder, tratan de sacar los puntos para poder salvar la categoría. Bien, Gonzalo, pero bueno, netamente hablemos de Belgrano, como te decía, tres puntos interesantes ante un Belgrano de Molde siempre difícil, ¿cómo vieron el partido de ustedes? Sí, fue un partido muy difícil, donde ellos propusieron también el juego del pelotazo y salí a buscar la presión, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el primer gol a la pena arrancar el partido de Cristian y teníamos que manejarlo, sabiendo que nosotros agarrando la pelota podíamos manejarlo. Es como que si tiró un poco atrás del equipo, puede ser, ¿o no? Sí, estuvimos hablando, la gente ahí lo veía, nosotros mismos también lo vimos, que después del gol nos metimos atrás, no sabíamos por qué, sabiendo que teníamos un gol a favor, que ellos iban a salir a buscarlo porque le hacían falta y teníamos más espacio, pero no sé por qué nos metimos atrás. Y eso siempre vemos desde afuera que se te complica, en el caso tuyo, que tenés mucha rapidez y ganás siempre al final, pero no es lo mismo correr 30 o 40 metros que correr 70, ¿no? Sí, por eso y de lo que hablábamos, el desgaste siempre está, pero bueno, son cosas del partido que te proponen ellos también, a lo mejor fue virtud ellos de meternos en un arco a nosotros o no, pero bueno, son cosas de que tenemos que hacerlo. Hay que seguir trabajando y esperar el próximo partido, que nada menos que era uno de los punteros hasta ayer y después el clásico. Sí, se nos viene Zampacho, sabemos lo que es Zampacho en la cancha de ellos, muy duro y después el clásico, pero bueno, el clásico lo vamos viviendo, nosotros ahora tenemos puesto a la cabeza lo que es el domingo.